¿Qué más decir? Está acá, en nuestro estudio, un honor, Nidia Caro en Mentiras Verdaderas. Nidia, por favor. Comentábamos lo rápido que pasa el tiempo. Así es. Sin embargo, estás muy linda, como siempre. Muchas gracias. 1974 es la primera vez que aparece por estas tierras, por Chile, en el Festival de Viña del Mar. Tú no habías nacido, ¿verdad? Y comienza un enamoramiento, según tus propias palabras. Con el país. Tomando en consideración este enamoramiento, y tomando en consideración también que en el enamoramiento van cambiando muchas cosas, hay distintas fases. Hoy, ¿con qué Chile te encuentras? ¿Con qué enamorado te encuentras? Igual que cuando uno tiene una relación con una persona, ¿verdad? Y va cambiando a través de los años. Si realmente lo quieres, y ha sido un amor de verdad, de repente, lo que podrían ser unas faltas, te parecen tiernos. ¿Tenemos algunas imágenes, señor director, por favor, para poder ver el Festival de Viña 1974? ¿Qué pasa contigo al ver de inmediato estas imágenes, Nidia? ¿Esa soy yo? Esa eres tú. Ah, caray. 1974, Festival de Viña del Mar. Mira eso. ¿Por qué llegas a Chile, Nidia? ¿Qué te trae a este país tan lejano? Mira, yo participé en un festival que se llamaba Benidorm en España, y gané la mejor intérprete con una canción de Juli Iglesias. Y, de hecho, ellos me pidieron que el año después fuera la presentadora. Pero me mandaron a Chile, a Viña, a los que puedo ver ahí que estaba haciendo. Y ahí pasó esta cuestión maravillosa de, no sé, de conocer este país por primera vez. Igual fue como algo muy mágico, como cuando uno se enamora. Ahora, un país, te enamoraste de un hombre, entre comillas, bastante complicado. Tú no habías nacido, te lo estoy diciendo. No me digas esas cosas. Porque hace cuatro meses, que estaba empezando una dictadura en el país, era un hombre que estaba complicado. Yo no sé de lo que tú me estás hablando. Tiene amnesia ahora. Sí. Yo no tengo ningún sentido del tiempo. ¿Cómo ha sentido que ha evolucionado Chile desde el punto de vista político y, por consiguiente, también social? Mira, acuérdate que cuando los artistas venimos a un país, vemos lo que nos enseñan, ¿verdad? Y, de igual manera, cuando tú estás encantada del sitio donde estás, realmente es como si tuvieras un vaso de agua y siempre lo ves medio lleno, ¿verdad? O sea, ves lo positivo, ves lo que te enseñan. Yo vi un país... Además, vamos a ver, si tú lo pones desde el punto de vista de donde yo vengo, yo nací en Nueva York y me crié en Nueva York, llegué a los 19 años acá. Entonces, me fui a Puerto Rico, que me parecía un Edén. Y, entonces, Chile era absolutamente diferente, ¿no? Desconocido. O sea, que yo realmente estaba tan feliz de que podía cantar, de que me dejaran cantar, de que podía poner el pan en la mesa cantando con lo más que me gustaba, que yo no me envolvía, ni tiendo a envolverme mucho en las situaciones políticas de un país. Y, además, en esos momentos, había unos documentos que uno tenía que firmar que uno no podía hablar. ¿Ah, sí? Sí, ni no podías comentar. Y, bueno, no se me hacía difícil porque yo no comentaba. Y, además, yo no vine realmente a saber lo que estaba pasando profundamente en el país hasta años más tarde. Ya. Porque yo venía a las estaciones de televisión, a donde me llevaban, ¿no? O sea, conocí gente maravillosa que me paseaban. Me llamaron a ver las casas de Pablo Neruda y yo era feliz, en serio. Cada vez que venía aquí a Chile yo era, y soy, muy feliz. Fue años más tarde que me di cuenta, obviamente, que aquí, pues, había unas situaciones políticas que eran muy diferentes a las que yo conocía. Yo nunca he vivido en un país con un dictador, por ejemplo, ¿verdad? Yo nunca he tenido esa experiencia como para poder decir o opinar sobre cómo era o qué era lo que tenían que hacer o no hacer. Además, esto es un país que me está abriendo las puertas, ¿no? Entonces, es un poquito delicado. Yo entiendo que si te invitan a una casa y en esa casa hay muchos conflictos, tiene que ser prudente. A menos, obviamente... Se pone el mantel igual y nos reímos todos, dice tú. ¿Cómo? Se pone el mantel igual sobre la mesa y nos reímos todos en la casa, claro. Bueno, no sé, no... Es delicado, eso es lo que yo te quiero decir. Que es una cosa que tú tienes que tener un respeto por un país. Gracias. Gracias.